... Nosotros no somos el enemigo Nosotros concluimos pacíficamente Queremos abrazar el Congreso Y no nos dejan Hay más de 500 bomberos esperando para terminar el abrazo Y hay un capricho del Estado de no dejarnos abrazar el Congreso Que es la casa de todos Bomberos que se vinieron de miles de kilómetros Poniendo de su bolsillo Para que estas cosas Nadie pide absolutamente nada más que cumplan la ley ¡Gracias! Yo hago lo mismo que vos Hago tus hijos Desconcentramos acá y pasamos la gente al frente del Congreso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!